Seguramente has escuchado relatos sobre viejas casonas alejadas en donde reina el silencio que son el recordatorio de lo que un día fue imponente pero que hoy en día solo nos queda el esqueleto, es decir las vértebras de lo que un día fue grandioso. Por lo que hoy te traigo 5 libros de relatos de edificaciones encantadas. Comencemos por un clásico, La Maldición de Hill House de Shirley Jackson. Una historia donde 5 personas se quedan en una vieja casona e intentar descifrar una de las incógnitas más primigenias que aún sigue buscando la humanidad. ¿Realmente habrá vida después de la muerte? No puedo dejar pasar la oportunidad de recomendar el opuesto exacto a La Maldición de Hill House el cual es La Maldición de Hill House de Richard Matheson. Una historia que parte de una premisa muy similar pero que su ejecución dista totalmente de la anterior. En esta historia dejamos la atmósfera y la sutileza atrás y tenemos un terror más directo y visceral. Carcoma de Laila Martínez. Es una novela bastante única en la que tendremos una alusión a la violencia que tienen las mujeres desafortunadamente combinada con un relato de casa encantada como pocos. Es muy breve pero muy recomendado. Otra vuelta de tuerca a Henry James. Volvemos con los clásicos a una historia llena de sutilezas y atmósferas en la que una joven tiene como nuevo trabajo hacerse cargo de unos niños que podrían o no tener un secreto oscuro. Probablemente conozcas esta historia por la adaptación La Adaptación de La Maldición de Bly que se estrenó en Netflix. Finalizamos con otro grande, La Mujer de Negro por Susan Hill. En ella tenemos a un joven abogado quien debe hacerse cargo de unos papeleos en una casona alejada y aislada por el agua donde se echa una oscura presencia. Es uno de los relatos que pueden transmitir un sentimiento de soledad y angustia como pocos pueden hacerlo. Es bastante difícil de adaptar. Y eso quedó claro en la adaptación que tenemos con Daniel Raffley. Si ya viste la película no te preocupes pues pese a que con parte del argumento tienen elementos que la separan bastante.